Y bueno, es momento de honrar este momento hablando de la contención internacional, chicas, de lo que hacemos nosotros. Ay, sí, porque señores, pasamos a hablar de rupturas porque lo que hace meses eran solo rumores. Hoy podemos decir que es 100% cierto y es que el actor Thomas Garfield y la escritora Kate Thomas dieron por terminada su relación. Y fue a través precisamente de redes sociales el pasado 12 de octubre que la filósofa confirmó los rumores de que su relación con el actor pues llegó a su fin respondiendo un comentario diciendo lo siguiente textualmente. Rompimos hace meses, pero estoy segura de que él pues estará feliz de saber que es querido. Ah, con razón, es que sí era filósofa. Claro, pero yo no entiendo por qué aquí se reían Pitillo, Pitillo que me puso una risita ahorita. Tú la describiste, dijiste que era una mujer filosófica y yo no comprendía hasta que me di cuenta de que nuestro queridísimo Andrew Garfield ya está soltero, otra vez anda como Shakira, vivito y coleando por ahí, con sus amigos por todos lados. Y fíjate que Garfield, una figura pública caracterizada por ser completamente reservado con su vida personal, habló en una reciente entrevista con Esquire y mantuvo su postura de no hacer pública su vida. Dijo lo siguiente, nunca he hablado y nunca hablaré, confirmaré o negaré nada sobre mi vida personal con nadie, nunca, Dios mío, te amo, horrible, qué caballero. Así deberían ser todos los hombres realmente. Después de terminar, claro que sí, pero Kate, quien también es escritora y lectora espiritual, atrajo la atención mediática, señores, al salir con Andrew. De esto, pues surgieron diversos rumores en donde ella misma tuvo que salir a desmentir que pudo haberlo rechazado, afirmando lo siguiente. Es frustrante que sin importar cuán exitosa o influyente sea una mujer, siempre será más interesante si estás en una relación con un hombre. No quiero sentirme bajo la sombra de nadie. Me río porque, bueno, si la audiencia actual pudiese escuchar lo que dice nuestra conciencia. Ya, ya, ya. Hechizado, rechazado, es lo mismo. Vas a ir. Aquí estoy explicando, chica, lo que tenemos que hablar aquí es que ya la relación se acabó y esta ola de comentarios y rumores ha traído sus consecuencias. Los fanáticos de Andrew cada vez se multiplican más y llevan su odio, todo el hate de su corazón sobre Kate. Ella ha salido a dar respuestas sobre esto diciendo, nada podría haberme preparado para tener literalmente miles de mujeres diciéndome que soy fea, que soy poco atractiva, que soy inferior en todos los sentidos inimaginables. Porque así son las fanaticadas, así son las fanaticadas. Entonces dicen, ay, pero si Andrew es un bombón, él debería estar desempatado conmigo, no con esa mujer. Siempre van a decir, lo mismo sea quien sea. ¿Por qué? Así son las fanáticas insidiosas por redes sociales. Y además el amarillismo de las plataformas digitales en cuanto a los medios de comunicación se refiere que, bueno, exageran un poco más la noticia.